En el tema de los clavos singulizados a tu compañero, tienes que entender que también cada quien tiene su parte individual. Yo creo que a veces la gente cree que estamos todo el día juntos, pero no, estamos aquí entrenando y nos llevamos bien. Somos buenos amigos, pero termina el entrenamiento y cada quien tiene cosas que le gusta hacer muy diferentes. A mí le gustan cosas que a mí no me gustan, a mí le gustan las luchas, a mí me gusta el fútbol. Ahora sí que cada quien se va por su parte y eso también como que nos ayuda para no estar todo el día juntos y enfadarnos. Germán es un chico que además de los clavados ama la lucha libre mexicana. Me llama la atención mucho las luchas, me gusta a veces intentar sus llaves así. Que en el gimnasio se pone ahí a practicar y así se imagina que está ahí en el ring. Y ahí me trae queriéndome a aventar, le digo no, 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 no. Él quiere luchar y luchar, le dice mamá te voy a luchar ahorita, ¿no? Un saludo para nuestro hijo con mucho cariño. Y a mí me ha tocado luchar con él jugando y me enseña cómo hacer las luchas, me enseña todas las técnicas. Si no hubiera sido clavista creo que habría sido luchador. Muchas veces me dicen, mamá dice, ya cuando sacaba de mi carrera los clavos no hubiese luchado. Aquí tengo una que otra más cara y ya estas que son mi creación, como mis bebés. Sí, estas las diseñé yo. Esta fue la primeritita que diseñé. Y esto es, yo le dije al que me la hizo que me la hiciera como de la avatar, así ya ves que tenía así como las líneas de avatar. Y pues hasta eso sí, sí, creo que sí le salió bien. Esta fue la primeritita. Pero otro sueño que también tengo es, no sé, algún día bajar de esas escaleras de la arena México y estar ahí. Que la gente me reconozca, pero me reconozca al personaje, que no reconozca al Germán que está debajo de la máscara. A mí nunca me ha abusado, pero ya de convivir tanto tiempo con él, que siempre saca sus máscaras y todo como que te empieza como que a meter en su rollo. ¡Gracias!